Miren Morelos, también hubo momentos de pánico por la tarde una fuerte movilización de policías en el Paso Express de Cuernavaca con dirección acá a la Ciudad de México y según los primeros reportes fue por el robo de un coche que elementos de la Fiscalía de Morelos iniciaron una persecución que terminó en una balacera también. Al final lograron detener a tres personas por esto. Por su parte el fiscal general de Morelos Uriel Carmona resaltó que la detención de los presuntos rateros ladrones se debe al trabajo de la agencia de investigación criminal y al compromiso con la sociedad que tiene esa dependencia. También resaltó que la denuncia ciudadana es fundamental para dar resultados.